Y un pajarín, y un pajarín, y un pajarín. Santino Marella, contoos vosotros. Y un pajarín, y un pajarín, y un malpanado. Amargo, pelay. I speak inglés, francés, italian, japonés, only the good languages. ¡Habla francés! ¡Habla francés! Ok, ahora. Habla francés. Maybe it's more close to your language. You'll follow something, Madre. ¡Ay, gallo! Y... ¡Ay, gallo!